Cuando estaba dispuesto a todo Me dices adiós Me dejaste hablando solo Con inmenso dolor Y las lágrimas que caían Lastimando mi amor Que eran espadas que atravesaban A mi pobre corazón Te di partir Y a lo lejos volteabas a ver Solamente te apuraba Llegar tarde con él Y como un tonto ahí quedé Recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí Por primera vez Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando entre mis brazos Tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él Porque no supe merecer Lo que me ofrecías La batalla Ha quedado pendiente Porque yo regresaré Y serás mía para siempre Tú te vas Pero seguramente Alguien ocupará tu lugar ¡Bandida! Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste Que fuiste mía Cuando entre mis brazos Tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él Porque no supe merecer Porque no supe merecer Lo que me ofrecías La batalla Ha quedado pendiente Porque yo regresaré Y serás mía Para siempre Y serás mía Para siempre Te vas con él Porque yo me quito Porque yo me quito Todas